Hey que onda gente como estan, soy Neto Laneta y el dia de hoy acompáñame a un nuevo especial, un video especial para el mes de terror, sin mas que decir, comenzamos. Que onda gente como estan, el dia de hoy acompáñame a ver la verdadera historia de la pelicula Chucky, el muñeco diabólico de 1988. Y si te quedas con ganas de mas, pues te recomiendo que veas mis anteriores videos donde te relato la verdadera historia oscura de las peliculas La Masacre de Texas e It de 1990. Esta es una nueva seccion para mi canal que hice para el mes de terror, pero tal vez puede que dure y se quede aqui permanentemente hasta que termine. Así que dejame en la caja de los comentarios cual quieres que sea la siguiente pelicula que tal vez tenga su verdadera historia y te la pueda relatar. Así que sin mas que decir, comenzamos con este video. Chiltsplay, o conocida como Chucky, el muñeco diabólico, es una pelicula estrenada en 1988. Y la cual, esta esta inspirada completamente en un muñeco llamado Robert, o mejor conocido como Robert, el muñeco. Quien este le pertenecio al pintor llamado Robert Eugene Otto, y supuestamente es un muñeco maldito. Y para tomarle fotografías se le debe pedir permiso, ya que por lo contrario, este te arrojaría una maldición. Todo comenzó a principios del siglo XX, en el año de 1903 en el estado de Florida ubicado en Estados Unidos. Cuando un niño llamado Robert Eugene Otto, recibió un muñeco de regalo por parte de una mujer quien trabaja en su hogar. El niño, emocionado y feliz con el obsequio, decidió bautizarlo con el mismo nombre suyo, Robert. Y fue entonces que aquí empezó una estrecha relación entre ambos. Sin embargo, con el paso del tiempo, con la llegada de Robert, empezaron a suceder fenómenos paranormales en la casa. Las cosas volaban y se estrellaban contra la pared. Los vecinos de la residencia afirmaron que cuando la casa estaba vacía, se veía al muñeco asomarse por la ventana. Escuchaban ruidos y presenciaban desórdenes dentro del inmueble. Un día hubo un momento en que los padres de Robert le preguntaron a su hijo por qué había hecho tanto desorden. Ante lo cual el niño le respondió, no fui yo, Robert lo hizo. La misma frase con la cual pudimos escuchar a Andy en la película decirle a su madre, no fui yo, Chucky lo hizo. Lo que la familia no sabía es que la mujer quien trabajaba con ellos y fue la quien le regaló el muñeco al niño, era una sirvienta proveniente de las Bahamas, un lugar donde se practicaba el vudú y la magia negra. Tras al enterarse de esto, los padres decidieron dejar al juguete en el sótano de la casa, lugar en donde Robert estuvo durante varios años ahí dentro sin siquiera ser sacado. El niño, Robert Eugene Otto, finalmente creció. Este se fue de casa, se volvió un famoso pintor exitoso, se casó con una mujer llamada Annette Parker en París el 3 de mayo de 1930 y dejó a su muñeco Robert atrás, olvidado. Pero al morir sus padres, Eugene heredó su vieja casa y volvió a mudarse a ese lugar. ¡No! 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 Eugene Otto, al encontrarse nuevamente con su muñeco, éste abogó para que lo movieran a la habitación de huéspedes. Fue cuestión de tiempo para que nuevamente se produjeran fenómenos. Fenómenos extraños donde las personas aseguraban que Robert siempre se asomaba a la ventana a observar a los niños cuando se marchaban a la escuela. Mientras que a la vez, muchos de los trabajadores que ayudaban en la casa de Eugene Otto renunciaron pues no soportaron escuchar su risa siniestra de aquel niño. Así sucedió por un largo tiempo hasta que en 1972, Otto falleció. ¡No! ¡Andy! ¡No por favor! ¿Soy tu amigo hasta el fin, lo olvidas? Pues ha llegado ya el fin. ¡No! 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 Después de que Robert Euginotto murió, su esposa fue ahora la quien debió presenciar los sucesos paranormales que empezaban a ocurrir, pero ante lo cual esta no logró resistir y decidió finalmente vender la casa. El muñeco Robert pasó a las manos de los nuevos propietarios de la casa, una señora llamada Marthry Reuters, quien esta tenía una hija de 10 años. Se asegura que Robert trató de matar a aquella inocente niña y atracó la puerta para que sus padres no pudieran ayudarla. Después de largos años, la señora Reuters sabía que tenía que deshacerse de aquel muñeco, del muñeco Robert, así que decidió donarlo al museo Fortis Marcello en 1994. Hoy en día Robert vive en aquel museo ubicado en el municipio llamado Key West, ubicado en el estado de Florida, Estados Unidos. Los visitantes y autoridades del lugar afirman que las cámaras de video y fotos fallan al momento de querer retratar a la figura. Sumado a ello, manifiestan que antes de querer sacar una foto, hay que pedirle permiso a Robert, y pues con ello, así evitar que caiga una verdadera maldición sobre uno. O que vive para decirlo, no hay nada agradable sobre el muñeco, y no hay nada inocente sobre la playa de niños. Y es entonces que aquí termina la verdadera historia oscura de Chucky, el muñeco diabólico. No te pierdas próximamente más videos como estos en este mes de octubre, el mes del terror. Y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.